Hoy tenemos la visita de una de nuestras pacientes que usa una prótesis imantada. Esta prótesis tiene más o menos 11 años de adaptada, ustedes pueden ver ahí el imán en la cara posterior de la prótesis, que se articula con el imán del implante orbitario microporoso. Pueden observar una porción más blanca, eso corresponde a un injerto de esclera que colocamos por delante del imán para evitar una complicación de exposición del imán. Mira para arriba, mira para abajo, mira a la derecha, izquierda, mira al frente. Pueden apreciar la motilidad que tiene esta prótesis. ¿Cómo te sientes con esa prótesis? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la prótesis? ¿Cómo se ve? Se ve muy estético. Ok, eso. El movimiento. Eso, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la izquierda. Cierra los ojos. El que no conoce mi historia no se da cuenta. Como historia importante es un trauma automovilístico severo con estallamiento del globo ocular, heridas múltiples en la hemicara izquierda, presenta una tosis palpebral secundaria, ya fue corregida y desde entonces es usuaria de prótesis izquierda. ¡Noятся múltiples en έχει Grunde! ¡Vil DID C ersten住an estoy en línea! ¡No me dijeroga a la derecha! Gracias.